¡Vamos! 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 ¡Un bueno, un bueno y dos! ¡A la gente peruana! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ese es nuestra guinda danza, ¿no? ¡Hoy Patrimonio! ¡Hoy Patrimonio, Patrimonio Cultural de la Nación! ¡Así es! ¡Nuestra vez que te despedida porque hoy nos vamos sí o sí al mundial! ¡Ah, hoy sí o sí nos vamos! ¡Vete! ¡Ah, dale! ¡Tengo zapatillas para regalar! ¡Dale! ¡¿Quién quiere participar? ¡Una mano arriba! ¡Ahora sí le vamos a pasar! ¡Vante la bulla por Perú! ¡Vamos al instante de la selección! ¡Muchas gracias a Sosso Banuco Cali! ¡Vamos a regalar! ¡Evencitos! ¡Y los hace los dos! ¡Evencitos! ¡Dosa y media en punto! ¡Evencitos! ¡Dime, dime, dime! ¡Dosa y media en punto! ¡Dos! ¡Una vuelta a la Plaza de Alba! ¡Sanitando a Perú! ¡No nos vamos al instante! ¡Encabezamos! ¡Ahí tenemos la barra de la Conferencia San Francisco! ¡Sigo la barra! ¡Sigo la barra! ¡Sigo la barra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba esa barra! ¡Hoy somos, uno, solo! ¡Todos todos, 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 todos! ¡Vamos al Perú! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arriba en Perú! ¡Arriba en Perú! ¡Arriba en Perú! Vamos a dar una vuelta a las bolsas de armas para apoyarnos al equipo ¡Chévere, chévere, chévere! Arrancamos una vuelta a las bolsas de armas Con la barra, arrancamos una vueltita a las bolsas de armas ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¡Todos arriba saltando! ¡Ahí estás! ¡Toda la gente en la clase saltando! ¡Vamos saltando, gente! ¡Vamos saltando! ¡Vale, no! ¡Ese es mi Perú! ¡Ese es mi Perú! ¡Ese es mi Perú! ¡Ese es mi Perú! ¡Lleva a los bolsas de esta la 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 la! ¡Pero, Perú, Perú! ¡Perú, Perú! ¡Perú, Perú! ¡Perú! ¡Perú! ¡Vamos! ¡Sí o sí, nos vamos a las bolsas de armas! ¡Ay sí o sí! ¡No se entrega! ¡Vamos una vuelta a las bolsas de armas! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!